Muy bien, nos reintentamos entonces. No sé en qué lugar nos habíamos quedado. Alguien quería intentar, intentó ingresar y se colgó. Entonces ahora vamos a dejar, voy a aparecer en toda la pantalla. Ahí. De esta manera yo también puedo controlar lo que estamos haciendo. Entonces en este sentido, quiero que me indiquen a qué parte nos hemos llegado. ¿Hasta por acá? ¿Hasta aquí tomaron nota? Sí, desde ayer. Bien. Retelo nuevamente entonces. Ahora yo sé que me están escuchando, ¿de acuerdo? Nos hemos quedado en qué lugar? Creo que llegando hasta por aquí, ¿sí? Creo, ¿no? Acá. Esta es la formación del vector de costos por el método de la M grande. En este caso es de minimización, por lo tanto tenemos que sumar. Sumar qué? A todos los elementos del vector de costos que han entrado con signos cambiados, ¿cierto? Así es, 5 menos 6, 7 ingresan con menos 5, 6 y más 7. Tengo que sumar, dice, los coeficientes de las restricciones que cumplen con la desigualdad mayor, igual o igual. La primera y la tercera cumplen. Por lo tanto, voy a sumar 1 más 1, 2, M. En la segunda columna, 5 más 1, más 6, M. En la tercera columna, menos 3, más 1, menos 2, menos 2, M. En la cuarta, menos M. En la quinta, 0, M. Y en el vector de restricciones y o disponibilidades, 15 más 5, 20, M. Muy bien. Entonces, ahora asumimos que el valor de M es igual a 100. Ahí se me ha trancado. Parece que nos ha echado mal de ojo ahí y se fue toda la transmisión. Bueno, entonces ahora, como están sumando las M, entonces tengo que encontrar el mayor valor de Z. Si M es igual a 100, que es un número lo suficientemente grande respecto a los elementos de la matriz de coeficientes tecnológicos, entonces, fíjense, reemplazo 2 por 100, 200. Menos 5, 5, 90 y 5. 6 por 100, 600, más 6, 60 y 6. 2 por 100, menos 2 por 100, menos 200, menos 200, más 7, menos 193. Menos M, menos 100. Acá es 0, M, 0 nada más. Y no se toma en cuenta el vector de coeficientes tecnológicos. De todos estos, creo que es obvio entender que el mayor valor, el mayor valor de Z, es igual a 606, 606, perdón, no 606. Eso implica de que este, aquí se encuentra el, la columna pivotada. Aquí se encuentra la columna pivotada. Es igual a 606, acá me va a servir solamente para poderos explicar. A continuación, tengo que determinar el pivote. ¿Cómo se determina el pivote? De la manera que ya conocemos. Vamos a determinar el menor valor de todos los B sub i, entre los A sub i, sub r. Y con la condición de que A sub i, sub r, siempre tenga que ser, para estos métodos, mayor que cero. ¿Cuáles son estos valores? 15, que va a dividir a 5, 20, que tendría que dividir a menos 6. Pero dice que el denominador 5 tiene que ser mayor a 0, por lo tanto, esa segunda reservación no existe. Luego tengo que dividir 5 entre 1. Los resultados de esto van a ser igual a 3, 5. Y como ustedes verán, el menor valor es 3. Por lo tanto, el cociente 5, 15 quintos, determina el pivote, que es 5. Y ya está. Al ocurrir esto, entonces, lo que tengo que hacer es determinar qué variable está entrando. En este caso está entrando X sub 2. Y está saliendo la raíta, como tanto, en vez de esta raíta, entra a ser solución del problema X sub 2. Mientras que X sub 5, X sub 5, y la raíta, continuan siendo la solución de este programa alineado. Y sigo a cerrar. Voy a borrar esto porque me imagino que han tomado nota y necesito para seguir trabajando. Y tenemos que ir así de esta manera porque es pequeño, ¿sí? Esa es la grave dificultad que tenemos para guiar el proceso de enseñanza. La cámara no se ve bien. Sí, señor, me decía. Aló. Por lo menos ahora está claro, ¿cierto? La tarde no está para oscura. Y se nota. Por lo menos noto yo de acá. Usted está recibiendo la misma señal. Continuamos con la primera iteración. Necesito convertir este 5 en 1, por lo tanto, tengo que abrir todos los elementos de la fila pivota, el valor del pivote, y esto se convierte en 1. El 1 se convierte en 1 quinto. Menos 3 se convierte en menos 3 quintos. Menos 1 se convierte en menos 1 quinto. 0 entre 5 se convierte en 0. 15 entre 5 se convierte en 3. Necesito convertir todos los elementos de la columna equivocada en 0. Aplicando el método, ¿sí? Que ustedes ya conocen, inversión de matrices, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama, jóvenes? El método de inversión de matrices que estamos fabricando. ¿Alguien puede dar una señal? ¿No me están escuchando? El método de Gauss-Jordan. ¿Se escucha, Inge? Sí, dígame. Es el método de Gauss-Jordan, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para convertir este valor de menos 6 en 0, necesito multiplicar el pivote por un valor igual, pero de signo contrario. En este caso es más 6. Por lo tanto, 6 por 1 es 6. Más menos 6, el valor es 0. Pero tengo que hacer lo mismo con todos los elementos de la fila pivota. Y la fila con la que estamos trabajando. Ahora, 6 por 1 quinto es igual a 6 quintos. Y tengo que sumar a 5. Pero 5 es igual a decir 25 quintos. El resultado de esto, en primer lugar, va a ser positivo, ¿verdad? Va a ser igual a 31 quintos. Y lo coloco acá, 31 quintos. 31 quintos. Es el resultado de, en primer lugar, multiplicar y luego sumar, ¿no? 6 por 1 quinto es 6 quintos más 5. Pero como que necesito así trabajar con el denominador. 25 entre 5 es 5. La suma es igual a 31 quintos. Necesito ahora multiplicar. 6 por menos 3, menos 3 quintos. El resultado es igual a menos 18 quintos. Y tengo que sumar a 10. Entonces, por 5 son 50 quintos. 50 quintos. 50 quintos es igual a 10. Correcto. Entonces, ahora tengo que determinar cuál es el resultado. 10 menos 8, 2. Y 4 menos 1, 3. 32 quintos. Lo coloco acá. 32 quintos. Ahora multiplico 6 por menos 1 quinto. Es igual a menos 6 quintos más 0. Este valor es igual a menos 6 quintos. Cualquier valor por 0 es 0. Más 1 es 1. 6 por 3 es igual a 18. 18 más 20 son 38. Ahora necesito convertir este valor en 0. Por lo tanto, debo multiplicar el pivote por un valor igual a este progresismo invertido. En este caso, es el resultado invertido es igual a menos 1. Menos 1 por 1 es menos 1. Más 1, este valor es igual a 0. Menos 1 por 1 quinto es igual a menos 1 quinto. Y tengo que sumar a más 5 quintos. El resultado es igual a 4 quintos. ¿Qué lo coloco acá? Es igual a 4 quintos. Menos 1 por menos 1 es 1 más 1 es 0. Ya hemos visto. Menos 1 por 3 quintos se convierte en positivo. 3 quintos. Y tengo que sumar a 1. Pero 1 es igual a decir 5 quintos. Que en otras palabras es igual a 8 quintos. Y lo coloco acá. 8 quintos. 8 quintos. Menos 1 por menos 1 quinto. El resultado es más 1 quinto más 0. Entonces, el resultado es un quinto. Menos 1 por 0 es 0. Más 0, este valor es 0 también. Menos 1 por 3 es menos 3. Más 5, el resultado es igual a más 2. Necesito ahora convertir este valor en 0. Por lo tanto, voy a multiplicar por valores, pero distintos, diferentes. En este caso, va a ser menos 6 y menos 6m. Menos 6 y menos 6m. Porque menos 6, menos 6m multiplicado por 1 es el mismo valor. Y sumado a este otro binomio, el resultado es igual a 0. Ese no es el problema. El problema ahora es poder determinar a cuánto corresponde, ¿no? La multiplicación de este binomio por un quinto. Por lo tanto, un quinto debo multiplicar por el binomio. Y el binomio es igual a menos 6, menos 6m. El resultado es igual a menos 6 quintos y menos 6 quintos de n. Muy bien. Y tengo que sumar a menos 5 más 2m. Más 2m. El resultado va a ser más 2m está correcto. Sí, todo lo que está correcto. Entonces, vamos a sumar. Menos 6 quintos menos 25 quintos. El resultado es igual a menos 31 quintos en ese primer término. Menos 31 quintos. En el segundo término, va a ser igual a menos 5 quintos más 10 quintos. El resultado es igual a 4 quintos. 4 quintos. 4 quintos. Y, por lo tanto, aquí va a ser igual a más 4 quintos de n. 4 quintos de n. Ese es el resultado que debemos colocar acá. Menos, ¿cuánto era? En primer lugar, menos 6 quintos. Menos, menos 25 quintos, 31 quintos. Ese es el resultado. Menos 31 quintos. Más 4 quintos de n. Bien. Ahora voy a multiplicar también 1 por este binomio. Ya lo habíamos hecho. Menos 3 quintos. Entonces, la tercera columna la vamos a trabajar con la tercera columna. Por lo tanto, va a ser igual a menos 3 quintos. Menos 3 quintos. Que multiplica al binomio menos 6. Menos 6 m. El resultado va a ser, en el primer caso, 18 quintos positivo. Y más 18 quintos de n. Y tengo que sumar a 7 menos 2 m. Entonces, inicialmente voy a sumar 18 quintos. Más 35 quintos. Que es igual a 7. En ambos casos son positivos, ¿verdad? En ambos casos son positivos. 3 quintos, 3 quintos por aquello, o 18, 18 menos 7 m. Así que, el resultado de esto va a ser igual a 13, va 1, 53 quintos. 8 más 5, 13, va 1, 4, 5, 53 quintos. Entonces, aquí inicialmente van a ser 53 quintos. Ahora veamos. 18 quintos. 18 quintos tengo que sumar a 2. A menos 2. Pero menos 2 es igual a decir 10 quintos. 10 quintos. Es igual. Menos 10 quintos es igual a menos 2. Estamos en lo correcto. Entonces, el resultado de esto va a ser igual a más 8 quintos. Más 8 quintos de n. Más 8 quintos de n. Este resultado que acabamos de obtenerlo, lo voy a colocar acá. Va a ser 53 quintos. 53 quintos. Más 8 quintos de n. Muy bien. Ahora necesito multiplicar. Esto ya lo tengo. Esto lo voy a borrar. Ustedes deben estar tomando estos datos rápidamente en su cuaderno. Ahora voy a multiplicar un quinto por este minomio. Menos un quinto, perdón. Menos un quinto por menos 6. Menos 6 m. Este resultado va a ser igual a 6 quintos inicialmente. Más 6 quintos de n. 6 quintos de n. Y tengo que sumar a menos m. A menos n. A menos n. El resultado va a ser 6 quintos. 6 quintos de menos 1. Así tendría que ser. Pero en otras palabras esto es igual a 6 quintos menos 5 quintos. Porque 5 quintos es igual a 1. Obviando por supuesto el signo menos. El resultado de esto es igual a un quinto. A un quinto. Por lo tanto y además que es positivo. ¿Cierto? Entonces más un quinto de n. Un quinto de n. Y el resultado es este de acá y lo coloco acá. 6 quintos más un quinto de n. Ahora ustedes verán que este binomio por cero es cero. Más cero es cero. Y ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar. Si es el binomio por. Voy a multiplicar por 3. Por lo tanto 3 multiplicado por menos 6 coma menos 6 m. El resultado va a ser igual a menos 18. Menos 18 m. ¿Correcto? Y tengo que sumar a más 20 m. 20 m. Más 20 m. El resultado va a ser igual a menos 18. Más 12 m. Cuyos resultados se colocan acá. Menos 18. Más 2 m. Muy bien. El problema concluyó no. ¿Por qué razón? Porque todavía existen elementos m acá. ¿Cuándo terminan el problema cuando desaparecen las m? Muy bien. Continuamos resolviendo este ejercicio. Ahora, con el mismo criterio, sí tengo que encontrar dónde se encuentra el mayor valor si m es igual a 100. Si m es igual a 100. Entonces, en ese caso, aquí tenemos 400. Miren. Aquí tendría que ser 31 quintos. Menos 31 quintos. Más 400 quintos. Más 400 quintos. O sea, lo que m es igual a 100. El resultado de esto va a ser igual a 10. Menos 1, 9. Esto se queda en 9. Menos 6. Menos 3. 6. Y esto se queda en 3. 369 quintos. ¿Cuánto será 369 quintos? Veamos. Estoy haciendo como un lujo de detalles, ¿no? Porque ya explicándoles. 369 por última vez, ya. La metodología son 73.8. En esta columna es 0. En esta otra va a ser 53 quintos positivo. Más 800 quintos. 800 quintos. El resultado es 853 entre 5. El resultado es igual a 170.6. 170.6. Y en este otro valor, que van a ser 6 quintos. Más 100 quintos. Más 100 quintos. El resultado de esto es igual a 106 quintos. Vamos a ver cuánto es 106 entre 5. Es 21.2. 21,2. Este valor es 0. Entonces, como acabamos de ver, ¿cuál será el mayor valor de los que acabamos de determinar? Entonces, el mayor valor habría sido este de acá. Por lo tanto, ahora ingresamos por esta columna, que la denominamos pivotal. Eso significa que va a entrar X sub 3. Pues no sabemos por dónde va a salir. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ahora aplicar el concepto que ya conocemos para determinar el antiguo. Es decir, el mínimo de la relación B sub i entre A sub i sub i sub l, donde A sub i sub l va a ser mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos a dividir. Este primero, como ustedes verán, no se puede dividir porque, fíjense, el denominador sería menos 3 quintos. Dice que tiene que ser siempre mayor que 0. Por lo tanto, no sirve ser el primer cociente si el segundo, que es 38, entre 32 quintos. Y para el tercero, va a ser 2 entre 8 quintos. Fíjense ustedes la disposición correcta de los quebrados, ¿cierto? Es cierto en el cociente y eso es bien importante tomar en cuenta. Ahora vamos a dividir, vamos a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Este primer resultado es 190. 190. 32 años. El siguiente valor va a ser igual a 10 octavos. Extremos con extremos y medios con medios. Aquí hay que considerar que tiene 1 del denominador, ¿verdad? Por lo tanto, 10 entre 8 es igual a 1 y un poquito más. Pero 190 entre 32 es el mayor valor. ¿Cuál es el menor valor? De hecho, que se nota que es 10 octavos, ¿no? Porque es 1 y tanto. Este otro valor de acá, ¿cuál es? 190 entre 32, pues era 6, 5, pongamos 6. No, es más grande, definitivamente. Por lo tanto, el menor coincidente había sido 2 entre 8 quintos. Y por lo tanto, este es el valor del pivot. Y este es el valor del pivot. Entonces, eso significa que esta raíz deja de ser solución del problema y se va. Esta raíz de se va. Y va a quedar a continuación, vamos a elaborar, es la siguiente iteración de este problema. ¿Están comparando con lo que han hecho para la tarea? Me imagino que sí. Se extiende inclusive el horario de presentación hasta las 12 del día de hoy. Ha pasado una semana, entonces también ya es exagerado dar más tiempo. X sub 2, acá X sub 5, y acá X sub 3. Y está entrando X sub 3 en cuenta de la raíta y acá menos 0. Hay que tener mucho cuidado con el arrastre de estos valores, porque ahí se encuentran la solución del problema. Ahora bien, tengo que dividir toda la fila pivotada en el valor del pivote para convertir el valor del pivote en 1. Por lo tanto, 8 quintos entre 8 quintos es igual a 1. Muy bien. Ahora, 4 quintos. Esto podría exceder un poquito más abajo o llevar un poquito más atrás, tal vez, pero que se pueda ver mejor. Ahí, bueno, por lo menos algo se ve. Un poquito más acá, porque ese es un espacio inútil. Ahí está, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero dividir 4 quintos entre 8 quintos. No se ve. Aquí arribita. Aquí se ve. Voy a dividir 4 quintos entre 8 quintos. El resultado de esto va a ser igual a 1 medio. Ese valor lo coloco acá. 1 medio. 1 medio. 1 medio. Ahora divido 0 entre 8 quintos. Este valor continúa siendo 0. Y en realidad esa columna se va a mantener, ¿verdad? ¿Por qué? Porque X2 continúa siendo solución del problema. Ahora, 1 quinto entre 8 quintos es igual a 1 octavo. ¿Sí? ¿Sí? 8 quintos entre 1 quinto. Ah, no. 5 con 5 es igual a 8, ¿no? 8. A ver, está bien. Hemos hecho bien la relación. No, es al revés. ¿Verdad? Al revés. Al revés. Aquí haré la relación. Es 1 quinto entre 8 quintos. O sea, el resultado es igual a 1 octavo. El resultado es igual a 1 octavo. 0 entre cualquier valor es 0. 2 entre 8 quintos. 2 entre 8 quintos. El resultado es igual a 10 octavos. Metad de 10. 5 y mitad de 8. 4. 4 quintos es el resultado de la relación. 4 quintos es el resultado. Entonces, esto es como si tuviera un denominador 1, ¿no? Entonces, extremos con extremos. Medios con medios. Y reduciendo la mitad de 10, 5 y mitad de 8. 4. Entonces, todos igual a 5 cuartos. No es 4 quintos. Esto es 5 cuartos. 5 cuartos. Es el resultado. Aquí está. Este es el resultado. Muy bien. Ahora podemos... Ahora podemos resolver el problema. Estos, por si acaso, no son resultados fixos. Voy a volver a posar. Este es el valor de la... Aplicando... Suponiendo que m es igual a sin. Eso no tiene nada que ver con los cálculos que estamos haciendo. Bien. Ahora vamos a convertir los elementos de esta columna pivotada en 0. Para empezar, esta columna no se mueve. Continúa siendo la misma. ¿Por qué razón? Porque x2 continúa siendo solución del problema. Ahora bien. Yo necesito convertir estos 8 valores... Este valor específicamente en 0. Por lo tanto, voy a multiplicar por un valor igual, pero de signo diferente. En este caso, menos 32 quintos. Menos 32 quintos por 1 menos 32 quintos. Más 32 quintos, 0. Menos 32 quintos por 1 medio. El resultado va a ser menos 32 décimos. Menos 32 décimos. Menos 32 décimos. Bien. La mitad de 32, 16. Y la mitad de 10, 5. Por lo tanto, el resultado es igual a menos 16 quintos. Simplemente del producto. Pero tengo que sumar 31 quintos. Entonces, más 31 quintos. El resultado de esto va a ser igual a... 15 quintos igual a 3. Igual a 3. No se puede ver mucho, ¿no? ¿Qué problema? A ver, a ver. Ahí está. Eso es lo que he hecho. No, es igual a 3. Eso es lo que estoy haciendo. La multiplicación de menos 32 quintos por 1 medio es igual a 32 décimos. Metad de 32, 16. Metad de 10, 5. El resultado, entonces, de ese producto es menos 16 quintos. Pero tengo que sumar a 31 quintos. Sumando 31 quintos, el resultado es 15 quintos igual a 3. Por lo tanto, este resultado es igual a 3. Ahora, necesito multiplicar un octavo por menos 32 quintos. Un octavo por menos 32 quintos. Un octavo por menos 32 quintos. El resultado va a ser igual a menos 32 cuarentaavos. Mitad de 32, 16. Mitad de 40, 20. Mitad de 16, 8. Y la mitad de 20, 10. Mitad de 8, 4. Y la mitad de 10, 5. El resultado es igual a 4 quintos. 4 quintos. Pero del producto. Y tengo que sumar a menos 6 quintos. A menos 6 quintos. El resultado de esto es igual a menos 2 quintos que lo coloco acá. Vamos a multiplicar menos 2 quintos. Menos 2 quintos. Y finalmente, este valor multiplicado por 0 es 0. Más 1 es 1. No hay cambio. Ahora voy a multiplicar 5 cuartos por 32 quintos. Voy a multiplicar 5 cuartos por menos 32 quintos. En primer lugar, el resultado va a ser negativo, correcto. En segundo lugar, 5 por 5 se simplifica. Y 32 entre 4 es exactamente a 8. Porque 8 por 4 es igual a 32. Y el resultado es menos 8. Pero menos 8 es el resultado de este producto. ¿Cierto? Y tengo que sumar a más 38. Por lo tanto, el resultado es igual a más 30. Ahora necesito convertir este otro valor en 0. Por lo tanto, voy a multiplicar por un valor igual, pero de signo contrario. En este caso, por 3 quintos. ¿Por qué razón? Porque 3 quintos por 1 es 3 quintos. Más menos 3 quintos. El resultado es igual a 0. Bien. Continuamos operando. Vamos a ir hasta donde dé. 35 quintos por 1 medio. El resultado es igual a 3 décimos. 3 décimos. Y tengo que sumar a 1 quinto. Pero más 1 quinto es decir, 2 décimos. El resultado de esto es igual a 5 décimos. Y el resultado final es igual a 1 medio. Que lo colocamos acá. 1 medio. Bien. Sumando, ¿no? Ahora voy a multiplicar 3 quintos por 1 octavo. Voy a multiplicar 1 octavo por 3 quintos. Y el resultado es igual a 3 cuarentavos. No se puede deducir nada. Pero debemos sumar a menos 1 quinto. A menos 1 quinto. Pero podemos multiplicar por 8 el numerador y por 8 el denominador. De manera que es igual a 8 cuarentavos. 8 cuarentavos es igual a 1 quinto. ¿Cierto? El resultado de esto va a ser igual a menos 5 cuarentavos. La quinta parte de 1 y la quinta parte de 40, 8. El resultado es igual a menos 1 octavo que lo cortó acá. Menos 1 octavo que lo colocó. Luego ahora multiplico 3 quintos por 0 es 0. No es 0. 0 no es. Necesito multiplicar 5 cuartos por 3 quintos. 5 cuartos por 3 quintos. El resultado va a ser igual a 15. Ahora veamos. 5 cuartos debo multiplicar por 3 quintos. Por 3 quintos. 5 con 5 se simplifica. El resultado es igual a 3 cuartos. Y tengo que sumar a más 12 cuartos. Que es igual a 3. 12 entre 4 es igual a 3. Por lo tanto el resultado es igual a 15 cuartos. 15 cuartos. Que lo coloco acá. 15 cuartos. Bien. Muy bien. Continúo. Necesito ahora multiplicar este 1 por estos binomios. Por el signo invertido. Por convertir este binomio en 0. Y ese binomio va a ser igual a. Menos 53 quintos. Menos 8 quintos. Menos 8 quintos. De M. Ese es el binomio. Si multiplico este binomio por 1. Es este mismo. Y sumado a este otro de acá. Es 0. Eso de lejos se ve. Ahora necesito multiplicar 1 medio. Necesito multiplicar 1 medio. Por aquel binomio. Ese binomio es. Menos 53 quintos. Menos 8 quintos. De M. El resultado de esto es igual a. Menos 53 décimos. 53 décimos. Menos 8 décimos de M. Menos 8 décimos de M. ¿Cuál es ese producto? Es esto por este 1 medio. Ahora tenemos que restar. Menos 31 quintos. Y más 4 de M. 4 quintos de M. Es lo que tenemos que restar. He multiplicado simplemente este 1 medio. Por este binomio. Y obtengo este resultado. Y sumo a este otro binomio que está acá. El resultado va a ser el siguiente. De la primera va a ser igual a. Menos 53 décimos. Y en la segunda obtengo. Multiplico por 2. Por lo tanto va a ser 62 décimos. El resultado de esto es igual a. 5 más 2 son. Perdón. 3 más 2 son 5. Y 6 más 5 son 11. Este es cierto. El resultado es negativo. Menos 115. 11. 115 décimos. La quinta parte de 10. 2. La quinta parte de 115. 115 entre 5. 115 entre 5. El resultado es igual a 23. 23 medios. Menos 23 medios. Menos 23 medios. Acá. Menos 23 medios. Menos 23 medios. Menos 23 medios. Ahí está. Este. Esta suma va a ser igual a. Menos 8 décimos. Menos 8 décimos. Más 4 quintos. puedo multiplicar este 4 quintos por 2 el numerador y por 2 el denominador por lo tanto sería 8 décimos 8 décimos de m 8 décimos así está doctor como está el resultado de acá va a ser 0 por lo tanto más 0 m más 0 m el resultado había sido menos 23 medios menos 23 medios simplemente menos 23 medios porque las m ya se simplifican 8 décimos es igual a 8 quintos claro, multiplicamos por 2 el numerador y el denominador obtenemos también 8 décimos como tiene el signo contrario entonces es 0 muy bien, ahora vamos a trabajar con esta cuarta columna esto tiene que tomar ustedes nota por favor durante el desatulado del ejercicio no lo puedo dejar porque no hay espacio ahora multiplico un octavo voy a multiplicar por el binomio que es igual a menos 53 quintos menos 8 quintos de m 8 quintos de m el resultado de m el resultado de esto es igual a menos 53 cuarenta agos y menos 8 40 m ahí está esa es la suma pero bueno, así lo voy a dejar por el momento pero atención por favor esto puedo reducir la octava parte de 8 es 1 la octava parte de 40 es 5 correcto muy bien ahora voy a sumar 6 quintos 6 quintos más 1 quinto de m 1 quinto de m ustedes verán que esto más esto es 0 por lo tanto menos 53 cuartos porque así ha quedado ¿no? a ver, veamos no, aquí es 53 cuarenta agos 53 cuarenta agos perdón acá en esta parte la multiplicación evidentemente es negativo 55 por 8 40 y acá es igual a 8 aquí hay una confusión aquí hay una confusión a ver, el revictor es menos 1 quinto no, es menos 1 quinto de m está correcto aquí faltaba esto que es 40 menos 53 cuarenta agos más más 8 por 5 40 en el denominador 40 y 6 por 8 48 48 48 48 48 40 49 50 51 52